Cuando te subes a los juegos en la feria Yo pensé que esto iba a ir más rápido Casi ni se siente nada Cuando vas al Zumba Mis compas en el camión Eres bien necia No me estás picando mi costilla Me duele muy recio Cuando hablas yucateco Cuando te encuentras al chavo del ocho Cuando el chofer se baja las tortillas Cuando se te olvidan los pasos No manches No me acuerdo de nada Se me fue la onda Cuando vas a ver a maná Cuando te mandan por la proteína Mi mamá me mandó a comprar la proteína Cuando eres de Veracruz Trae placas de Veracruz Se tuvo que haber llamado Camarón Cuando te subes al juego mecánico Los semáforos en mi país Cuando agarras un taquito Realmente tengo Mi compa en el gym Tú ya lo estás haciendo con saña Tú ya lo estás haciendo con saña Como que ya te enojaste Órale cocazo Oye pues es que tú te llevas No te aguantas Luchas carrilla Y no quieres que te la echen también Los desfiles en mi país Cuando te andas del baño ¿Qué pasó? Yo voy a hacer coco rápido ¿Te vas a hacer la caca? Corre, corre Corre, corre, corre Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, corre Deja de ver y corre Corre, corre, corre Corre, corre Más rápido, más rápido Más rápido Que te vas a cagar Cuando te mandan a la tienda Muy bien, granulo Hay que arruinarle su fiesta Cuando no dejas ver Eres bien necia No me estés picando mi costilla Me duele muy recio Y tú ya lo estás haciendo con saña Como que ya te enojaste Órale cocazo Mi compa haciendo carne asada Pero si le sabes a la carne Mi compa Cuando hay morras en la tocada De seguro te han de hablar muchas morras en las tocadas Las morras Las morras Cuando imitas al chavo del ocho Cuando saludas en la calle Tu compa en la escuela Estudiando 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 Los padres en mi país Todos estamos felices Ganó el San Luis Empezamos bien la semana San Luis San Luis Muy bien Tenemos ya Un partido de liguilla seguro Y esperemos que sean dos o tres O sea vamos a echarle ganas Lo sentimos por todos los americanistas Nos duele mucho el corazón Nomás fueron cuatro trinchazos Que les dieron los diablos Cuando grabas a tu hermanita Cuando grabas en la Ciudad de México Sabías que si vas al centro Grabas un video Le pones un filtro sepia Tienes la intro de la Rosa de Guadalupe Dudas existenciales Oigan y por qué la película de Coco Se llama Coco Si la doña nomás sale como dos veces Ni diálogos Ni actuaciones especiales Ni nada Puro pa 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 Mejor lo hubieran puesto Miguel A la película Reconozcan el pinche esfuerzo De las demás personas Cuando te ponen una faja Déjame enseñarte un pequeño truco Prepárate Inhala Tensa el trasero Tensalo Colabora No te des por vencida Tú tienes con qué Cuando no sabes a quién le rezas Dice mi mamá Que va a poner aquí Una foto de toda la familia Para que nos cuide Elsa y el mamá Yo no había visto Esta blasfema De verdad Fueras mamá Voy a tirar eso en la basura María Y a ti también te voy a dar unos madrazos Cuando te encuentras a Iron Man Robert Downey June Comiendo en el centro de la CDMX Cuando eres distraído Oye bro Puedes dejar de verme las m****as Porfa No faltan tres Pero si quieres hacemos solo una Publicidad chida Wey Que pedo wey Te un chingo del comezón Wey No mames Acá ráscame wey Acá cabrón Pica 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 punch Son las lomitas más sabrosas Más jugazas Que puedes encontrar En Guane A solo 15 pesos Con nuestro proveedor Llamado Ricardo Y nos puedes encontrar En la página oficial De pica punch Y un bajo punto de red Gracias Chao 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 Cuando eres rencorosa Mami ¿Qué? ¿Qué? Ven Ven No te oí ¿Qué? Te canceló la vida Te canceló la vida Ajá Porque te pongo a estudiar Yo quiero disfrutar Mi vida Mami ¿Por qué? Pero te pongo a estudiar Cuando te manda audio Tu papá Hijo Lleva como 3 minutos Que no Empezó hijo Ya empezó ¡Ah! Silio Cuando cambian los tiempos Me acuerdo cuando yo era el niño Que jugaba con el balón Y ahora soy el borracho Que los ves desde la esquina Cuando hay tiro Ay párteles su madre hermana Párteles su madre Tú también Sí Avéntalo 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 No 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 Cuando calientas la alberca Como que a mí me encanta ver Por eso me gusta también convivir mucho con la gente De escasos recursos tal vez Porque a ella Esas personas se la rifan O sea de verdad Se la rifan Y saben tanto Tal vez así No en educación Pero usted le pueden dar 100 million tips Que le Cuando vas a los juegos de la feria Yo pensé que esto iba a ir más rápido Casi ni se siente nada Los mecánicos en mi país Cuando te emocionas en el gym Cuando nadie te hace caso Cuando cuidas a tu papá Cuando haces una canción brasileña Como hacer una música brasileña Cuando se ve que le vas a la América El niño beliquillo Cuando te gusta el desmadre Cuando te gusta el desmadre Razona Razona Esperemos les haya gustado mucho Este video Comenten aquí Cuál fue su parte favorita Su disfraz favorito Razona Y como ya saben Pórtense bien Los ADN Los ADN La 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 Los ADN